A continuación, presentamos al doctor Luis Carlos Saen, de la Fundación Cardioinfantil, quien nos va a brindar el tema arquitectura muscular endoepicárdica de las aurículas. Diez minutos, estimado Luis Carlos. Ok, buenos días. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Alto y claro. Ok, bueno, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores del simposio por su amable invitación. Voy a hablarles de la arquitectura de la fibra muscular auricular. Y pues a manera de introducción quiero recordarles que hasta hace unos años la única información existente acerca del tema era basada básicamente en dibujos tomados de disecciones anatómicas cadavéricas o en fotografías de secciones postmortem de tejido auricular, pero que no nos permitía una visualización tridimensional, lo cual era realmente una dificultad para entender este tema. Más recientemente, pues aparece y se desarrollan novedosas técnicas de resonancia nuclear magnética con una resolución submilimétrica que permitió hacer tractografía por primera vez de las fibras miocárdicas de la aurícula humana y poder, pues, ayudarnos a entender mucho mejor la disposición arquitectónica de hechas fibras. Y creemos y somos unos convencidos que la correlación entre este conocimiento, la arquitectura de la fibra muscular auricular, la tractografía de las mismas representadas en las imágenes de resonancia que les voy a mostrar con los hallazgos del laboratorio en casos de la vida real, realmente nos puede ayudar a entender mejor los mecanismos de arritmia, pero sobre todo de por qué fallamos en los procedimientos de ablación de fibrilación auricular y diseñar nuevos métodos para mejorar esos resultados. Entonces, pues, quiero volverlos a 100 años atrás, donde el doctor Papés, pues, ilustra, como ustedes pueden ver, en sus hallazgos, él describe la presencia de bandas musculares, unas externas, como pueden ver acá señalado, las de Bachman o banda interatrial que comunicaba acá la unión entre la vena cava superior y la auriculilla derecha a nivel de nodo sinusal con la auriculilla izquierda. Esa está la banda más epicárrica, más gruesa de todas, pero también describió varias bandas que se originaban en una estructura muy importante que pueden ver acá, que se llama el rafé septal. Ese rafé septal se origina acá en frente de la fosa oval, aquí estamos mirando el septum desde la derecha, desde la auricula derecha, y pueden ver que aquí en frente, el no auriculo ventricular, viene el rafé medial, va hacia arriba, hacia la llegada de la vena cava superior, y es muy importante porque esta es una estructura de anclaje de las bandas musculares derechas y bandas musculares izquierdas. Ustedes pueden ver aquí la imagen desde la aurícula izquierda, y pueden ver cómo las bandas están originando el rafé y extendiéndose por toda la aurícula. Traigo este gráfico pues para facilitar la explicación de las bandas descritas por papeles, y ustedes pueden ver acá en naranja representado la banda de Bachman o banda iteratrial comunicando estas dos zonas, como había descrito, es la banda más gruesa, es la banda más externa, y que tiene un trayecto antero superior en la aurícula izquierda. Ustedes pueden visualizar también cómo esta banda se divide en dos ases a su vez, que se llaman cresta anterior y cresta posterior abrazando el cuello de la aurícula izquierda. Esta es una imagen anterior, esta es una imagen modificada superior, y esta es una imagen inferior. Esta de Bachman, como ustedes saben, es tal vez una de las vías o tal vez la vía principal de conducción y conexión interatrial, que es muy importante para explicar varios mecanismos de arritmia como veremos más adelante. Ahora, detrás de esta banda de Bachman, a nivel de la hendidura interatrial, se origina la banda septopulmonar. Ustedes pueden ver acá en este corte, desde la aurícula izquierda, el rafé que mencionaba, y a esta altura del rafé se originan las fibras que componen la banda septopulmonar. Esta banda septopulmonar está representada acá en verde, en esta imagen. Quiere decir que viene desde el rafé a nivel de la hendidura interatrial, viajan esos haces hacia el techo y después hacen un trayecto inferior rodeando toda la pared inferior. ¿Ok? Esa es una banda subepicárdica también, y que como ustedes pueden ver, cuando pasa del techo hacia la pared posterior, se divide a su vez en varios haces que abrazan el antro anterior y los antros posteriores de las venas pulmonares izquierdas y derechas de una manera o con una disposición circunferencial. Esta banda septopulmonar se encuentra aquí a nivel del piso, en la aurícula izquierda, con esta otra banda muscular que es su endocárdica, que es llamada la hoja izquierda del septum primum y que da todo el piso aquí representado en azul. Ok, existe una tercera banda descrita por papés que también se origina aquí a nivel del rafé, pero a diferencia se origina un poco más anterior, hacia este nivel, y que se llama banda septoanteral. Esta es una banda de disposición subendocárdica, a diferencia de las anteriores, y aporta todo el cubrimiento muscular de la pared anterior de la aurícula izquierda, va hasta el nivel del vestíbulo, viaja, se dispone hacia el techo, da la vuelta hacia la pared posterior, también extendiéndose de manera circunferencial para rodear las venas pulmonares. Ok, nosotros queremos que esta disposición de bandas, precisamente, es lo que puede explicar las grandes diferencias en grosor de la pared a nivel de la aurícula izquierda, porque a nivel del techo se están sobreponiendo el backman, la banda septopulmonar y la septuatrial. Ok, y el backman, pues, obviamente, es la más gruesa de todas las bandas, como mencioné. Ese grosor de pared puede ir hasta 6 milímetros a este nivel, a diferencia de un grosor que puede ir hasta de un milímetro, por ejemplo, aquí a nivel del atroposterior de la vena pulmonar inferior izquierda. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no adecuamos la cantidad de energía que entreguemos, de acuerdo al grosor esperado, obviamente, estaremos aplicando muy poco o demasiado, dependiendo del grosor relativo del sitio donde estemos administrando la energía. Como les mencioné, más recientemente, esta técnica de resolución ultramilimétrica, de resonancia, permitió hacer tractografía de las fibras. Ustedes pueden ver acá, en amarillo, la disposición masoendocárdica de las fibras, y en rojo, las masoepicárdicas. Y ustedes ven cómo el patrón muscular, o de la arquitectura muscular descrito por papel, se reproduce fielmente, y de manera sistemática. Estas imágenes, o estos estudios, fueron hechos en varios corazones ex vivos, y en todos se vio el mismo patrón. Es un patrón de disposición muscular de fibras que se organiza alrededor de las cuatro venas pulmonares, y que pueden ver cómo varias de estas bandas musculares viajan al techo, y después transicionan en la pared posterior para proveer a bandas circulares que rodean de manera oblicua los antros de las venas pulmonares. Aquí ustedes pueden ver el Bachman en rojo, porque es la masoepicárdica de todas. Una vez más, esta aplicación de estos conceptos al laboratorio es lo que nos ha ayudado a nosotros a entender fallas, mecanismos de arritmia, y cómo mejorar nuestros procedimientos. A través de este conocimiento entendimos por qué cuando hacíamos ablaciones muy hostiales, pues las ablaciones eran rápidas. Pero cuando hacíamos ablaciones, acá pueden ver a un nivel muy antral, evidentemente teníamos problemas en desconectar las venas. Ustedes pueden ver cuánta ablación tuvimos que dar acá y repetir, y básicamente porque estábamos ablactando en un tejido mucho más grueso que favorecía la eliminación de la actividad eléctrica subendocárdica, pero no la epicárdica, a través de estas bandas. Eso explicaba unos patrones muy difíciles de entender cuando no conocíamos este tema de fibras, de gaps que no entendíamos como este. Pueden ver abajo a la derecha, después de hacer un buen trabajo a nivel subendocárdico, las venas derechas quedan conectadas cuando se estimulaba a nivel de la carina y se hacía un mapa de activación. Miren dónde está la activación precoz, lo lejos que está de las lesiones que había hecho. Evidentemente la única manera de explicar esto era porque había un salto a alguna banda epicárdica que se saltaba la línea de ablación endocárdica. Esos son gaps epicárdicos. Y los pueden ver también, por ejemplo, acá. Acá tenemos, el sistema nos muestra que hay una línea de bloqueo luego de ablación a este nivel, pero la activación se está saltando, esa línea, por una disposición de fibras epicárdica. También la arquitectura de fibra muscular nos ayudó a entender cómo hacer mejor el aislamiento de la pared posterior. Antes de entender este tema de fibra, nosotros hacíamos el box con una línea anterior, muy anterior, casi a nivel del backman, por, digamos, miedo a que fuéramos a hacer daño colateral sobre el estómago. Y obviamente estábamos ablactando en la zona más gruesa de todas. En esa época, el aislamiento de primera intención no alcanzaba ni el 30%. El aislamiento total direccional de la pared posterior no alcanzaba ni el 60%. Y teníamos este tipo de patrón de voltaje en donde siempre eliminábamos hacia las líneas la actividad eléctrica, pero siempre nos quedaba un remanente acá interno. Nosotros aprendimos que esas líneas deberíamos hacerlas un poco más posteriores, teniendo cuidado con el esófago, retraerlo, visualizarlo. Con eso, mejoramos los resultados. Hoy en día tenemos un aislamiento de primera intención con box del 60%. Nunca es de 100% porque esta zona es tan gruesa que siempre nos quedan gaps aquí a nivel del techo, principalmente la línea del techo. Pero sabemos que hoy en día tenemos que ir internamente en una buena parte de los casos para lograr el aislamiento transmural que hoy alcanzamos casi en un 94% de las veces. Ok. Esta disposición arquitectónica nos dio un entendimiento muy importante. es que en realidad la disposición muscular era bicapa a nivel específico de la pared posterior, con una banda subendocárdica y una subepicárdica que ayudó a explicar este tipo de flúteres en donde nosotros eliminábamos totalmente la actividad subendocárdica en la pared posterior, pero sin embargo el flúter seguía sosteniéndose y va paseando el subendocardio a través seguramente de remanentes de la banda subepicárdica que no alcanzábamos a penetrar desde el endocardio, no hacíamos transmuralidad. Y este problema, esta limitante, no solo la tenemos nosotros, el previsiólogo, los cirujanos también. Ustedes pueden ver acá un caso de líneas epicárdicas para la acción de FI y este es un mapa endocárdico correspondiente y ven cómo queda este gap a este nivel donde es frecuente porque no logra una cierta transmuralidad del epialendo. Ok. Muy bien. Esta disposición de fibras pueden también explicar este tipo de patrones de flúteres muy frecuentes. Nosotros aprendimos con mucho dolor que esta línea de septales podíamos destruir el septum y no logramos bloquear esas líneas. Los flúteres persistían, como pueden ver acá, saltándose todo lo que hacíamos en el endocardio. Ustedes pueden ver acá igual en otro tipo de tecnología cómo la activación acá salta de un lado al otro porque la línea septal endocárdica antes estaba inerta y por supuesto el backman era el puente que se saltaba al subendocardio explicando este tipo de flúteres intrativas. Ya para terminar, les voy a mostrar dos slacks más. En este caso, quiero mencionar otras fibras que conectan la septopulmonar y van cuando rodea aquí y se hace oblicua entre las venas derechas. Algunas fibras de estas pueden conectar las venas derechas con la cava y también hay fibras a nivel del rafé septal que conectan también la aurícula izquierda con la vena cava es el intercable bundle que explica por qué a pesar de hacer un gran trabajo tratando a aislar las venas derechas y especialmente cuando hacemos lesiones muy antrales, pues estas fibras que conectan epicárdicamente las venas derechas con la aurícula derecha pues no quedan afectadas por esa lesión. Nosotros como reconocemos estos casos, este caso lo publicó Fermín en el cual se estimula una vez se hace la línea de aislamiento se estimula desde la pared posterior de las venas derechas la activación temprana se encuentra enfrente aquí a nivel de la cava del intercabo al bondú entonces pueden ver la activación como cuando se estimula desde la pared posterior la pared posterior está totalmente bloqueada acá en el huaca de las venas derechas pero miren cómo la activación salta de acá a acá a pesar de que está bloqueado el resto y es básicamente por este intercabo al bondú en estos casos se puede ablactar justo enfrente entre cabas en frente de estas fibras del intercabo al bondú o hacer una ablación más hostial a nivel de las venas derechas y finalmente quiero mostrarle esta disposición de fibras en la aurícula derecha que son oblicuas y que conectan la pared posterior entre la zona intercaba y la pared anterior de la vena cava superior estas fibras son muy importantes de entender también aquí la activación como es circunferencial que viene de posterior anterior y de abajo hacia arriba ¿por qué? porque para aislamiento de vena cava hoy en día entendemos que si hacemos un aislamiento acá teniendo cuidado de no dañar el frénico por supuesto muy a nivel antral y posterior entre cabas nosotros podríamos desconectar las fibras que van hacia anterior y superior en donde está el nodo sinusal esta técnica también la escribió el doctor Natale miren la ablación para desconectar la cava como se hace a nivel aquí enfrente de las venas derechas desde la vena cava superior que correspondía en estos ases musculares y de esa manera evitar tocar el nodo sinusal bueno voy a dejar por acá la presentación en aras del tiempo y quedo atento a sus preguntas muchas gracias gracias